Desde muy temprano, cientos de chiapanecos se volcaron a las calles de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas dispuestos a emitir su voto que decidirá la vida política de la entidad en los próximos años. El Consejo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral reportó que hasta las 15 horas se tenían instaladas el 90.80% de las casillas únicas en el Estado. Por su parte, al acudir a emitir su voto el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, deseó el mayor de los éxitos al nuevo mandatario que elijan los chiapanecos. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada en Chiapas, Notimex.